Desde el 24 de julio, iniciamos las primeras actividades de obra del Metro de la 80 para los estudios y exploraciones de suelo tanto en la vía como en los andenes y zonas verdes e inspección de redes de servicios públicos. Los trabajos serán en el día y en la noche y se requerirán cierres viales parciales de forma simultánea en los 13,25 kilómetros de corredor desde la estación Caribe hasta Aguacatala. En las zonas de obra se garantizará siempre la circulación de las rutas de buses y demás vehículos por uno o dos carriles. Las exploraciones de suelo se harán en andenes y zonas verdes las 24 horas del día. En la vía solamente serán en el día de 9 a 4 de la tarde. Las inspecciones de redes de servicios públicos se realizarán en horario diurno en andenes, separadores y zonas verdes y en la noche se tendrán cierres parciales en la vía para el uso de maquinaria especializada. Ten en cuenta que los cierres serán eventuales y se garantizará una movilidad segura tanto a los conductores como a los peatones, a quienes se les habilitarán senderos cuando se requiera. Presta atención a las señales de tránsito y circula con precaución. Metro de la 80, un proyecto apoyado por el Gobierno Nacional, gerenciado por el Metro de Medellín y liderado por el Distrito de Medellín.